Hey, 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 hey Aquí está mi grito y el lamento de mi cumbia Que donde va se la bulla pone a la gente zaramulla Y como soy cumbiambero, el cumbiambero mayor Repique, resuena el puero, la guacharacha, el acordeón Este ritmo ardiente que quema como un tizón Y aquí estoy presente con mi grito y mi canción Cumbiamberito, cumbiamberito Ahora siempre estoy a la cumbiam Cumbiamberito, cumbiamberito La fiesta dura hasta mañana Cumbiamberito, cumbiamberito Que siga y siga la jalada Cumbiamberito, cumbiamberito Yo canto décima y la santo Cumbiamberito, cumbiamberito, cumbiamberito ¡Mágico! ¡Ay no más! ¡Ey! 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 ¡Armarlo es grande! ¡Armarlo es grande! De nuevo aquí está mi grito, mi lamento y vaquería Canto de la tierra mía, con jugación de cuero y millo Y como yo soy trovero, yo les canto mi canción A todos los cumbiameros, con la venta millo y tambor Este ritmo ardiente, que quema como un tizón Y aquí estoy presente, con mi grito y mi canción Cumbiamperito, cumbiamperito, ahora sin premio la cumbia Cumbiamperito, cumbiamperito, la fiesta dura hasta mañana Cumbiamperito, cumbiamperito, que siga y siga la jarada Cumbiamperito, cumbiamperito, yo canto décima y la sabra Cumbiamperito, cumbiamperito, que siga y siga la jarada Cumbiamperito, cumbiamperito, que siga y siga la jarada Cumbiamperito, cumbiamperito, que siga y siga la jarada Cumbiamperito, cumbiamperito, que siga la jarada Gracias por ver el video